En los momentos está Juárez volcado, lleno de entusiasmo, por el nuevo tiempo que estamos viviendo. Porque ya supimos lo que es el dolor, porque no debemos permitir que vuelva a suceder. Gracias por venir a trabajar con nosotros, por ayudarnos a recuperar nuestros espacios, por ser parte de la alegría que llevamos en el corazón. Muchas gracias Juan Gabriel. En este día estamos entregando un estadio digno de Juárez. Y este lugar que se llama el estadio Juárez Vive, porque Juárez vive y vive con Juan Gabriel. Estamos felices de estar juntos como una familia que lo ha dicho. Por eso, esta siempre será su casa. Gracias a los juarenses, gracias al presidente municipal, gracias al Congreso del Estado, al Poder Judicial, porque estamos juntos. ¡Que el cielo bendiga Juárez y que el cielo bendiga Chihuahua! ¡Muchas gracias!